Música Estamos aquí para hacer la segunda jornada de soporte vital básico y primeros auxilios para los alumnos del grado de magisterio. Pues bueno, diferentes técnicas, son nueve talleres que se han montado en diferentes escenarios y lo que vamos a mostrar es las técnicas fáciles de primeros auxilios, las que todos los profesores van a hacer con sus propias manos, sin técnicas invasivas ni nada. ¿Ejemplos? Por ejemplo, soporte vital básico puro y duro que les llama a todo el mundo la RCP, ¿no? En este caso no la va a hacer la policía local de Segovia, puesto que Segovia está cardioprotegida por ellos. Tienen 83 agentes formados y cuatro desfibriladores en movimiento en vehículos. Y bueno, ese es el primer taller. El segundo taller, RCP pediátrica para los niños, atragantamiento en caso de algún atragantamiento, una inmovilización con vendaje, una inmovilización con otros medios más sofisticados que también se... bueno, que son férulas y cosas. Los bomberos, que también, claro, participan con nosotros porque, bueno, es parte activa de la salud nuestra de aquí de Segovia y van a hacer una escarcelación de un vehículo con medios muy rutinos... bueno, con un ferno, ahora lo veréis, y con una camilla de cuchara, ¿no? Y bueno, ¿qué más talleres tenemos? Tenemos otro taller que es enseñar a colocar un desfibrilador. No, 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 ni, 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 ni puedes enseñar a poner, latinoamericanas, ¡Adiós!